Estás escuchando S-Radio, Albacete. Ahora en S-Radio, S-Deporte, con Rafa Gil. Hoy seguimos hablando de Deporte. El Albacete Balompié se encuentra inmerso en esa pretemporada. Bueno, pues que ya ayer comentamos un poco cómo se está dando. Hoy vamos a aprovechar para hablar con un miembro del staff técnico del Albacete, que es un fijo. Ya han pasado un montón de entrenadores y lleva un montón de años en el club. Ahora le preguntaremos cuánto lleva. Pero él es un hombre de la casa y por sus manos ha pasado talento y seguramente lo ha revalorizado. Vamos, es una sensación que tiene todo el mundo. Estamos hablando de Carlos Cano, que no sé cuál será ahora su temporada como preparador de Deporte de Albacete. Ahora se lo vamos a preguntar. Pero inicia una nueva temporada y además lo inicia con dos porteros nuevos, que no suele ser lo habitual. Que el Alba cambia en un verano a sus dos porteros, que renueve la portería por completo. Ya lo tengo al otro lado del hilo telefónico. Hola, Carlos Cano. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, lo primero. Bueno, ¿te acuerdas cuántas temporadas lleva ya en el club? Pues creo que son 16-17 temporadas ya, más o menos. No lo tengo claro, pero por ahí. Podría andar la cosa. Cuando tienes... Creo que... No sé si... Eso ya es porque va pasando el tiempo, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya no me acuerdo del primer año que estuve por aquí. Entonces ya te digo que voy a perder un poco la cuenta, pero que sí llevo bastante tiempo. ¿Y entrenadores? Eso te costará más aún, ¿no? Porque, bueno, ha habido temporadas, a lo mejor, de cuatro entrenadores, pero puede que 20-25 entrenadores los hayas tenido por ahí circulando, ¿no? Pues no lo sé tampoco. No he echado cuentas, pero sí que ha habido temporadas donde han pasado tres, incluso cuatro entrenadores, que no es lo normal, pero sí que han pasado y, bueno, pues son bastantes temporadas, pero más entrenadores todavía que de paradas llevo aquí, han pasado por aquí. Es verdad que eres un hombre de la casa, que la gente te conoce, te reconoce, mejor dicho, pero, bueno, a lo mejor mucha gente no sabe realmente lo que hace Carlos Cano en el Albacete. ¿Qué hace Carlos Cano en el Albacete? Bueno, pues, hombre, mi principal tarea es trabajar con los porteros, ponerlos en condiciones óptimas para la temporada, sobre todo a todo encaminado a esa faceta, ¿no? Pero, bueno, también a veces hago cosas de faceta defensiva del equipo, de balón parado, bueno, ciertas cosas que también entran también dentro del trabajo diario. ¿Un preparador de porteros también preparará a los porteros para la redundancia psicológicamente? Bueno, es un trabajo también que va añadido, ¿no? Sin quererlo estás trabajando diariamente en los entrenamientos, el trabajo psicológico también para, bueno, que trabajen un poquito sobre presión, sobre los distintos fallos que puedan cometer que no les afecte, o sea, eso se trabaja también en el día a día. Hace ya unos cuantos, bastantes años que te retiraste como portero del ALBA. Supongo que la preparación de los guardamientos habrá cambiado muchísimo a lo largo de estos años, en técnicas y en entrenamientos, ¿no? Sí, sí, ha cambiado muchísimo, ha cambiado muchísimo, se le da mucha más importancia al juego en el pie, y lo que es el trabajo en sí, en campo, pues se ha ido evolucionando, y bueno, yo pertenezco a un club, bueno, a una asociación de entrenadores de porteros donde estamos en comunicación constante y, bueno, vamos viendo nuevas tendencias que hay, y vamos aportando a nuestro trabajo esas nuevas tendencias. ¿Por qué crees que los entrenadores de porteros, los preparadores de porteros, estáis ahí en los cuerpos técnicos un poco como pasáis inadvertidos? Bueno, inadvertidos, yo creo que para el cuerpo técnico nos pasamos inadvertidos, quizás para la gente sí, pero... Sí, para el aficionado, eso es lo que quería decir, sí. Sí, bueno, porque, bueno, a lo mejor es un... estamos un poco más tapados y se nos ve menos, y quizás, pues, no llamamos tanto la atención, ¿no?, pero que sí que en el cuerpo técnico somos importantes y se nos da nuestro espacio. Bueno, este año, dos porteros nuevos, Raúl Lizoain y Cristian Rivero, ¿cómo han llegado? ¿Cómo? No te he escuchado. ¿Cómo han llegado los dos porteros nuevos? Raúl Lizoain y Cristian, ¿cómo han llegado? ¿Cómo los has encontrado, bueno, a lo que tú entiendes que tiene que ser un portero del Albacete Balompié? Bueno, pues la verdad que muy bien, con muchas ganas, ilusionados con la nueva temporada, con el reto que tenemos entre manos, y, bueno, pues muy predispuestos al trabajo, con muchas ganas de mejorar en todos los aspectos que yo voy insistiéndoles, y que veo que pueden mejorar, y, bueno, pues le veo con unas ganas tremendas de ganarse el puesto, tanto a uno como a otro. La temporada pasada fue un curso futbolístico donde se puso especial énfasis en los porteros. Antes de entrar un poco en materia, yo te quería preguntar tu opinión. Si crees que la afición, incluso nosotros los periodistas, fue una crítica algo excesiva. Bueno, pues yo creo que se hizo un trabajo bueno, quizás no se supo ver cómo jugaba el equipo, cómo llegaban los rivales a nuestra portería, y, bueno, pues sí te dirá que era un poco complejo para los porteros. Pero, bueno, creo que al final sacamos el trabajo y conseguimos el reto que teníamos, que era mantener la categoría, y entre todos, ya aportando a los porteros, aportando defensa, aportando mediocentros, delanteros, todos, conseguimos sacar el reto, que era mantener la categoría. Te quería preguntar qué tal con Tomás Baslik, porque normalmente has tenido porteros de renombre, pero en su edad joven, por ejemplo, Keylor Navas, pero no es habitual que recibas porteros ya, digamos, que van hacia la retirada en sus últimos años de servicio. ¿Qué tal con el checo? Pues, si te digo la verdad, yo siempre he tenido porteros jóvenes, y quitando a Tomás, la mayoría de los porteros que han llegado al Bastillo han sido casi desconocidos, y jóvenes. Y, bueno, pues le hemos sacado bastante partido a todo esto, a lo que se demandaba desde el club. Y, bueno, sí, es verdad que al llegar Tomás, tú con una edad ya, bueno, 25 años tiene, pero, bueno, la verdad que fue un trabajo fantástico con él, porque le aportó mucho, llevó el trabajo, hizo que el trabajo fuera sencillo, no puso ningún problema para ninguno de los aspectos que se le decía, así que, la verdad que muy contento con el trabajo que hizo Tomás. Los cuatro meses que estuvo con nosotros. Lo de la cojera, que decía Albert, también lo decía Alberto, todo de que cojeaban, cojeaba de siempre. ¿Esto cómo lo llevas a Gastú? Pues, te digo sinceramente, para mí es un portero, era un portero muy interesante, con un nivel altísimo, y él lo ha demostrado jugando alto nivel durante toda su carrera casi. Ha ganado un Europa League, es que estamos hablando de un portero muy top. Entonces, no, yo ese aspecto ni lo miraba. Simplemente vi que no dio rendimiento, y que, bueno, estuvo al nivel que se esperaba. O sea, que para ti, una anécdota. Total, para mí sí. Pues mira, si tú lo ves como una anécdota, pues nos quedamos con eso. Bueno, decías que tú estás acostumbrado a llevar porteros jóvenes. ¿Fuiste el primero que entrenaste aquí en España a Keylor Navas? Sí, así fue. La primera experiencia en Europa de Keylor fue aquí en el Abacete con nosotros, y bueno, pues súper contento también del rendimiento que nos dio, y de luego de la carrera que ha tenido en el actual año. Ha sido magnífica y, bueno, de los guías. Este año hace unos, bueno, en la Eurocopa, vimos al portero de Inglaterra, a Jordan Pickford, que llevaba en la botellita de agua, anotado los posibles lanzamientos de penaltis de los rivales, de si iba a tirar a la derecha, si iba a tirar a la izquierda, si había que aguantarle o no. ¿Vosotros en el Abacete también preparáis, tenéis informes de cómo lanzan los penaltis, y esto lo trabajáis? Sí, yo creo que hoy en día ya no hay ningún entrenador de porteros, ni ningún portero que no sepa qué va a pasar, o qué posibilidades tiene un jugador de lanzar a un lado o a otro. Yo creo que todos lo trabajamos y no hay ningún misterio, ni la botella, ni todos esos datos que lleva el Pickford en la Eurocopa. Es una cosa que se hace habitualmente en todos los cuerpos técnicos, y bueno, lo único que hay en una tanda de penaltis, pues son todos los posibles tiradores, y en un partido pues tiene dos, tres posibles tiradores, que eso va en la cabeza del portero, ya está trabajado, o sea, ya viene estudiado del día anterior, del mismo día, en la charla que hay prepartido con ellos. ¿Te llamó la atención la forma en que los llevabas apuntado Pickford, ahí en la botella de agua? No, que para nada, es algo habitual. Ya te digo, uno lo lleva en la toalla en un papel, otro en la botella, otro en... no sé. Es algo que se ha habituado incluso también, se lo puede ver en la liga española, que hay muchos, si ves a alguno, incluso llevan la toalla, que la ponen al lado del palo, y cuando hay un penalti se van a la toalla y miran el papelito que tiene la toalla pegado, y para saber quién es y dónde lo tiran. Carno, la preparación de un portero en pretemporada, ¿qué se hace con ellos? Bueno, la preparación es acumular trabajo, estar... Hombre, yo estoy un poco pendiente de qué facetas a mejorar, trabajar e incidir sobre ello, y acumular trabajo para llegar a la competición en las mejores condiciones posibles, en las condiciones óptimas, que yo creo que es necesario para empezar la competición. Pero es mucho acumular trabajo, las distintas cargas ir distribuyéndolas durante la pretemporada, para eso, para que llegue en óptimas condiciones al primer partido de liga. ¿Y qué se busca? ¿Que gane reflejos? ¿Que esté cada día mejor colocado? ¿Qué se busca con los entrenamientos? Bueno, es un trabajo de todas las facetas del portero. O sea, de todas las facetas del juego del portero se tiene que trabajar. Y hacemos especial hincapié en la fuerza, porque, bueno, para tener esa posibilidad de más explosividad, pero se trabajan todas las facetas. Entonces, no se distingue ninguna en especial. Quizás esa es la de la potencia, la de la fuerza, pero ya te digo que se trabajan todas las facetas, porque al final tiene que ser un portero completo y no puede dejar ninguna al margen. Ya bajo tu experiencia, esta pregunta va a ser complicada, te lo digo. ¿Cómo definirías al portero perfecto? Perfecto, mira, yo soy... A mí no me gusta... Yo soy un portero que siempre me gustan los porteros sobrios, que lo que le he dicho, en las distintas facetas del juego del portero, pues que sea un 8, 8 y medio, un 9, no que sea un 10 en algo y luego me falte en otras cosas, sino que sea un portero sobrio, que tenga en todas las facetas del juego sea bueno y regular, ¿sabes? Y bueno, un portero que me transmita mucho también, que sea, que comunique mucho a la línea defensiva, al grupo en general y que sea un líder. Cuando ha dicho líder, me viene a la cabeza, tome un Adal, ¿no? Sí, por ejemplo, hemos tenido la suerte de... En el Albacete hemos tenido porteros que han estado... Ha sido muy... Ha sido importantes y han sido dentro del vestuario incluso, han sido capitanes, han sido líderes y con bastante personalidad, que creo que un portero es importante. Tengo que reconocer que la siguiente pregunta la llevo apuntada durante bastantes meses, porque aquí en la tertulia deportiva que tenemos aquí en el radio, ha surgido. Y es porque los porteros hoy en día están tan agazapados en sus áreas en los balones parados. ¿Por qué ya no se sale con contundencia con los puños fuera, como si fuera Mazinger Zeta? ¿Por qué se quedan ahí un poco, como se dice vulgarmente, sujetando la portería? Y se está perdiendo un poco la atención en el Albacete, pero también en el resto de equipos. Bueno, esto es como todo, hay delanteros más hábiles y delanteros menos hábiles. Hay porteros que salen más y hay porteros que salen menos. Esto está a la orden del día. Pero bueno, quizás el problema viene de que la faceta del juego aéreo para mí es la más complicada del juego del portero. Y luego también estamos viendo que los balones cada día son más rápidos, los jugadores sigan mejor y bueno, está todo más estudiado, las acciones del balón parado son cada día están más estudiadas y son más dificultosas para la defensa y el portero, por supuesto. Y ya te digo, los lanzadores para mí son mejores que los de antes, incluso, porque el balón también hace el balón, es un balón que vuela mucho y muy rápido, ¿sabes? Entonces yo creo que todo eso son condicionantes tanto para el portero como para la línea defensiva. O sea que entiendo que si un portero sale es porque tiene ahora mismo, mejor dicho, que un portero no salga es porque tiene más posibilidades que si sale la picie, ¿no? Bueno, no más posibilidades y esto es la toma de decisión del portero, la valentía que tenga a la hora de salir y bueno, hay un trabajo detrás también para que esa faceta sea mejor, ¿no? Pero bueno, que sí, que es un, ya te digo, que es una de las facetas más complicadas en el juego del portero, en el juego aéreo, por lo que te digo, porque, bueno, van mejorando, se va mejorando la técnica, se van mejorando los balones, se van mejorando y todo eso, pues hace que el portero también tenga sus problemas a la hora de poder salir, ¿no? O sea que los balones nuevos perjudican a los porteros, cosa que no sucedía antes, también, por lo que deducas tú. No es que perjudique, pero que cada día pues se va evolucionando, el balón va a, lo que te digo yo, que van más rápido, los jugadores golpean, cada día se le da mucha más importancia al balón parado, todo eso hace que sea más dificultoso para el portero, pero no es porque, bueno, los balones han evolucionado, por supuesto, igual que todos. Ya, entonces, sí, dime. No, 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 termina, termina. No, que eso, que han evolucionado y que quizás yo te digo que ahora mismo los balones son más rápidos a la hora en los golpeos y son más dificultosos para, ya te digo, para defender son más dificultosos, pero no quiere decir, no, no es, no es una excusa, hay que salir, se sale, sin ningún problema, no es una excusa ninguna. Ya para acabar, te quería preguntar por Alberto, qué tal con él y qué es lo que más te ha sorprendido del entrenador malagueño, porque, a ver, tú tienes experiencia, pozo, para hablar de un entrenador y de otro, porque has tenido, has estado con tantos, qué es lo que más te ha sorprendido de él? Pues mira, a mí lo que más ha sorprendido era la tranquilidad, la tranquilidad que ha transmitido desde que llegó y, bueno, una situación compleja que tenía cuando llegó, muy compleja, muy difícil, muy dificultosa, bueno, pues con la tranquilidad y haciendo las cosas como él pensaba, pues sacó el equipo hacia adelante, ¿no? Y consiguió un objetivo que era muy, muy complicado. Y bueno, pues yo sobre todo eso, la tranquilidad que transmite y la ilusión que tiene también por hacer las cosas. Ya estás una pregunta de índole personal. ¿Te atreverías algún día a dar el paso y ser primer entrenador? No, no, que va, que va, que va. Descartadísimo. Si hubiera querido seguir esos pasos, lo hubiera hecho ya hace bastante tiempo y no hubiera tardado tanto. Es una cosa, me, yo tengo devoción por el puesto que tengo, me gusta muchísimo, me gusta cuando jugaba, me gusta cuando, bueno, me ha tocado ser entrenador y disfruto muchísimo con mi profesión, entonces no, en ningún momento me he planteado ser entrenador de fútbol, de ser el primer entrenador de un equipo, ¿sabes? En la vida. ¿Cómo no? Disfruto con lo que hago. Bueno, había que hacerla, había que hacerla, Carlos. Bueno, no sé si quieres decir alguna cosa más, porque, bueno, te prodigas poco por los medios y tal, no sé si quieres mandar algún mensaje a la afición, no sé, lo que tú quieras. Pues nada, que nos apoye como nos ha estado apoyando hasta ahora, que ha sido genial y que sigan con esa pasión por el equipo, que la demuestren cada semana que vayan a vernos y que la apoyen al final, porque aquí se trabaja para intentar que ellos se diviertan y, bueno, vamos a hacer todo posible para que sea así. Bueno, pues, Carlos Cano, entrenador de porteros, el preparador de los guardametas del Albacete Balompié, que ya ni se acuerda cuál va a ser su temporada actual, pero bueno, que siga muchos años porque la verdad está haciendo un buen trabajo. Carlos Cano, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Un saludo, hasta luego. Nosotros lo vamos a dejar aquí, os dejamos con los servicios informativos de esta casa, en S Radio. Hasta luego. que nos acompañen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!